Recuerdo lo bello Fueron tantos besos Recuerdo la tinta Y nuestro amor escribió Recuerdo tu llanto Recuerdo mi angustia No olvido el momento Cuando todo acabó Recuerdo tu risa Tus ojos que hablaban A nadie engañaban Niños a mí no me sabían mentir Recuerdo lo bonito y lo feo Nacieron las rosas El tiempo pasó Y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo feo Ni lleno de rabia, plasión y dolor Juntos no pudimos nunca Vivir unidos en un corazón Recuerdo que el mundo Recuerdo que el mundo Giraba y giraba Por vueltas que daba Se detenía a tus pies Recuerdo las horas Que solo esperaba Y tu enamorada Menos de mí Menos de mí Donde aprendiste a mentir Recuerdo lo bonito y lo feo Nacieron las rosas El tiempo pasó Y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo feo Ni lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca